Si tu amor para mi ya no es Que mi Dios te bendiga y que te vaya bien Porque a fuerza no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor Que mi Dios te ilumine como el camino Y que alcances la niña en otro cariño Porque a fuerza no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor Música Que mi Dios te ilumine como el camino Música Y que alcances la niña en otro cariño Música 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 Música